Vamos a tocar unas pequeñas calusitas, pero los andes son de su otro lado. Bonita tarde, buen viaje a todos. Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio. Está inocente y tiene la mirada. Le tomo la mano y comienza a terminar. Para pegar de nuevo, diciendo mecánica, había sentido sensación. Así es su vida, así es su vida. Que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor.